Me llamo, me llamo a tu casa, me llamo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Por si tú me llamas, me llamo a tu casa, me llamo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Hoy voy a cantar la pieza de tu almohada, te trato todo lo bonito y te llamo Te llamo a la puta, baby, como te llamo a todos los niños, cuando llegué de parte, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir, si tú